Soy un pobre diablo y de mi nada sabréis, malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar, naraná, naraná, naraná. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval, para mí todo era extraño, en la paz de una estación perdido y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y su ciudad, entre vagabundos prefería estar. Lae, 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 lae. Lae, 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 lae. Voy buscando algún trabajo, pido paga sindical, pero no hay ofertas, sólo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí. Lae, lae, lae Preparando el nuevo invierno pienso en casa y en volver, vuelta atrás, donde el viento de ciudad no me dé sangre más, vuelta atrás. Otra vez En el ring un boxeador, un luchador de profesión lleva huellas en la cara, del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, yo me marcho, pega duro y no se muerde. Lae, lae, lae 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 Lae, lae Lae, lae, lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, lae, lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Gracias.